Buenas noches, buenas noches, un nuevo video y estamos aquí en Mortal Kombat 1 Y ya sabéis que podéis dejar un super mega like Que tenéis también en la descripción y que podéis super suscribiros Estamos con nuestro amigo Barakita Y os vamos a enseñar hoy un nuevo, bueno un nuevo no Una de las que casi nadie usa En verdad, o que no lo usan apropiadamente Y es básicamente El de las cuchillas El que lo empalamos cuando está en el aire Básicamente ese ataque lo que hace es que cuando se está cubriendo Le chippemos mucho más daño A ver si lo consigo hacer ahora Vale, mirad ahora el daño si se cubre Mirad, 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 mirad Mirad el daño de los especiales cuando se cubre Mirad, mirad, mirad todo lo que le he chippeado Que locura O sea, le he quitado aún estando cubierto Yo diría que más daño incluso del que le podría haber hecho De lo normal Es una locura Y creo que todo el mundo debería empezar a usar ese ataque De manera Bastante habitual Si tu mine es Baraka Directamente Le haces una cantidad de daño que no es ni medio lógica Vale, con cuidado Es una pasada, es una locura Vale Pamba Y pum Ay, no puedo engancharle bien Oh Que buena Vale, tranquilos Que esto se remonta Vaya cagadón Vaya cagadón Que eso no entrase, tío Y más Pam, 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 pam Ok Chipeando daño Bueno, bueno Bueno, el tío se deja pegar último golpe No sé por qué Por mí mejor, eh Eh Ya está la cosa acabada Ya está la cosa acabada Desde luego es una combinación Que da bastante asco Ya lo he enseñado en un vídeo hace lo mucho Pero no me ha enseñado tanto este ataque Que veis que chipea muchísimo daño Venga, siguiente combatillo Let's go Guapetones Uy, que se va la conexión a la mierda Que se va la conexión a la mierda Boludo Boludito Vale Vale Este ataque Mirad lo que le chipeó de daño Mirad Es que es una puta locura Loco Este se lo ha tenido que jugar sí o sí Si no, está muerto Está muerto ya Es el mejor ataque De baracas Que todos los combos hay que finalizarlos así Sí o sí Si quieres jugar con él Vaya Nunca Nunca hago eso Y hoy lo hago Hulk No Ay Yo lo he cagado Ay, ay, ay Ay Bueno, no pasa nada La verdad es que el tío lo está haciendo súper bien Estoy yo jugando con un personaje súper chetado Y él con un personaje bastante normal Incluso mucha gente lo considera malo Vaya No esperaba que le diese La verdad Uf No Ok Vale, que comente el chipeó Mira, mira, mira Guau, guau, guau Ya está muerto Qué locura, chavales De verdad lo digo, eh Qué locurita Muy, muy, muy buena Venga Venga, siguiente Comadillo Let's go Vaya No pensé a darle, la verdad Ok Vale Lo del chipeó Ah, este no Este no va a dejarme De igual, aún así Se creen que si no te cubres Quita menos Pero es que quita lo mismo O más Acabo de inventarme ese combo Porque Realmente Pensaba que tenía striker Chavales Me he equivocado De puto De puto cameo Me he equivocado De cameo Loco What the fuck Ay, mierda Madre mía No Joder 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 Quería hacer ahí algo con Scorpion Pero ni he sacado Scorpion Ni he hecho lo que quería hacer Ay Pensaba que no le iba a dar Y que me iba a congelar Epa 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 Vale, empezamos bien El chipeito Un chipeito Chipeito nada, porque No se ha cubierto Este tiene pinta de que es Hiperactivo No va a parar de atacar, es en plan Pim, 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 pim Y eso No le va a venir nada bien contra mi, la verdad Como no esperé su turno Y sus frames y sus cosas Parece a mi que si Ay Pam, pam, pam Ah Pam, pam, pam El chipeito Se cubrirá, no se cubrirá No se cubre Bueno No espera su turno Lo tienes que esperar ahora sí o sí Se cubre perfecto Muy buena, la verdad Hemos hecho bastante daño ahí Ay, ay, ya Ay, ay, ya Cago en todo Buena Bueno chicos, por aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado el ataquito este De Baraka Que revienta tanto Y nada, hasta la próxima Chao Muchas gracias por ver el vídeo Y recuerda que puedes dejar tu super ultra megadino like También puedes suscribirte si te gusta el canal Y además activar la campanita si quieres estar al tanto de todo Recuerda también que puedes apoyarme todavía más Dándole al botón de al lado de suscribirse En donde pone unirse Y ahí podrás apoyarme todavía más Muchas gracias por pasarte Y pasa un buen día Chao 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 Gracias por ver el video.